Hola Randoms, soy Santoso con Random Super y quería compartirles un artículo que leí hace poco que creí que sería una buena continuación a nuestro primer video. Antes de comenzar con el artículo me gustaría hablar un poco del canal y la falta de contenido, el plan a corto plazo es tener al menos 4 videos antes de Japonagua 2019 donde R2 y yo posiblemente estemos participando como comentaristas, solo queda disculparnos por las extensas pausas entre videos y esperamos pronto poder organizarnos para subir videos en intervalos fijos, si son a cada semana o dos o un mes aún no sabemos pero al menos a corto plazo queremos tener esos 4 videos que serían por qué jugar Street Fighter, King of Fighters, Dragon Ball FighterZ y Smash antes de Japonagua 2019, espérenlos con ansias. Ahora si, comencemos con el artículo, el artículo se llama 8 habilidades que aprendí jugando juegos de pelea y que tu también puedes aprender y fue escrito por Patrick Miller quien también escribió el libro Masher to Master, si no lo han leído se los recomiendo altamente. Patrick Miller es una persona involucrada en los juegos de pelea desde el 2001 aproximadamente y en la descripción del video les dejaré los links a sus redes sociales, al artículo original y al libro que les mencioné. El motivo por el cual me gustó este artículo es porque en nuestro primer video les hablamos de los motivos por los cuales nosotros creemos que deberían intentar jugar juegos de pelea y en este artículo Patrick escribe acerca de varias de esas ideas pero las pone en forma de habilidades ya sea físicas, sociales y emocionales que se pueden aprender cuando ya tomas los juegos de pelea como un estilo de vida o un género de juego con el cual te identificas mucho. Ahora si, con toda esta introducción fuera del camino, hablemos de las 8 habilidades que puedes aprender jugando juegos de pelea según Patrick Miller. Un agradecimiento especial a Patrick que nos permitió usar su artículo para hacer este video. Comencemos. Número 1. Aprender a ser bueno. Muchas personas pensamos que somos buenos en ciertas cosas y malos en casi todas las demás cosas, sin la necesidad de cambiar eso. No pasamos horas entrenando ciertas habilidades, viendo videos, leyendo y estudiando acerca de nuestras habilidades, documentando nuestro progreso y poniéndonos a prueba contra otros que también son hábiles en lo mismo. Esto es algo que cuando tomamos en serio los juegos de pelea se convierte en una disciplina. Tener que entrenar combos, aprender matches contra otros personajes, estudiar frames, estudiar hábitos y tendencias de los oponentes, practicar defenderte y contraatacar en situaciones difíciles de una pelea y lograr perfeccionar todo esto, hace que la disciplina se convierta en un hábito. Número 2. Hay una cierta satisfacción en aprender este tipo de cosas, aunque solo sea para los juegos de pelea. Pero saber que las horas que dedicas a ser mejor te sirven. Saber que puedes derrotar a alguien que antes no podías derrotar, o ver situaciones en las que batallabas y poder salir de ellas con maestría. Y todo esto puede hacernos pensar que las cosas dejan de ser tan intimidantes. Como Patrick menciona en su artículo, si ya jugaste Guilty Gear tantos años y eres muy bueno en ello, a lo mejor puedes dedicar el mismo tiempo para aprender a cocinar, aprender otro idioma, etc. Y no tiene por qué ser tan difícil. Número 2. Aprender a identificar, nombrar y hablar de tus emociones. Muchos de nosotros no pensamos mucho en las decisiones que tomamos, menos reconocer nuestro motivo y estado emocional para saber si las decisiones que tomamos fueron correctas. En los juegos de pelea, cuando tomamos una decisión mala, como levantarse con gancho o hacer un random super, nos puede costar un round, un juego, un torneo, y es necesario regresar a ese momento y revisar nuestro pensamiento y emociones al momento de tomar la decisión, ya que no queremos que suceda de nuevo. Al mismo tiempo, aprendemos a reconocerlos en nuestros oponentes, tratando de predecir las acciones de ellos y aprendemos a reconocer su estado emocional durante este proceso. Un ejemplo que me pasa mucho a mí es cuando no me sale un ataque o un combo, me pongo a hacerlo repetidamente como si estuviera haciendo un berrinche, nada más para comprobar que sí puedo hacerlo y pierdo de vista por completo que sigo jugando. Dejo que mis errores se apoderen de mis emociones y me olvido del objetivo por no saber controlarlo. Ya que aprendemos a identificar estos estados en nosotros y en nuestros oponentes, la mejor manera de mejorar la habilidad es hablando de estas situaciones, ya sea con tu oponente, con tu compañero de entrenamiento, etc. Aprender a hablar de nuestros estados emocionales o saber hablar de los estados emocionales de otros fortalece la capacidad de reconocerlos y esto también se puede aplicar a reconocer y hablar acerca de nuestras emociones con personas en nuestra vida diaria, no necesariamente en los juegos de pelea. Número 3. Aprender a perder y usar nuestras derrotas para mejorar. Normalmente las competencias que requieren de entrenamiento y preparación no forman parte de nuestra vida diaria, por lo que es fácil entender por qué una derrota puede llegar a ser tan pesada, algo que tal vez no olvidemos en mucho tiempo. Pero si te gustan los juegos de pelea, perder es el pan de cada día. La realidad es que antes de ser buenos en algo, vamos a perder y sufrir muchas derrotas antes de empezar a ganar. Si no competimos frecuentemente, es más sencillo creer que tenemos un ingrediente que los demás no tienen y es más fácil ver ese sueño destruido cuando compites por primera vez. De los juegos de pelea aprendemos que es imposible ganar siempre y que probablemente vayamos a perder mucho más que ganar. Así que aprendemos a tomar esas derrotas como oportunidades para aprender a ser mejores. Convertir esas derrotas en escalones para futuras victorias. Cualquier camino que valga la pena seguir va a tener sus baches, sus altas y sus bajas. Y es en los baches y en las bajas que podemos aprender a llegar a los momentos más altos. Número 4. Introspección. Relacionado con el punto número 2. Si en este punto aprendemos a preguntar ¿Por qué hice eso? En este punto vamos a preguntar ¿Por qué soy así? Esto es porque aprender juegos de pelea nos obliga a revivir situaciones en cámara lenta y analizar por qué no nos cubrimos ese overhead, por qué no tequeamos ese agarre. Nadie más puede analizar esos procesos por nosotros porque solo nosotros sabemos qué pasaba por nuestra mente en ese momento. Este proceso de analizar nuestra mente surge en problemas interpersonales, situaciones de mucho estrés o de drama. Pero en los juegos de pelea pueden surgir porque macheamos en lugar de cubrirnos o porque brincamos en lugar de hacer dash. Las personas no estamos acostumbradas a ver nuestros defectos y debilidades como algo que se puede cambiar. Al contrario, aprendemos a aceptarlos como parte de quienes somos. Pero si juegas juegos de pelea, aprendes a cambiar o manejar esos defectos y debilidades ya que afectan tu capacidad de ganar y jugar mejor. Algo que también es posible en nuestra vida diaria. Así que si alguien nos gana 20 veces seguidas, no hay por qué enojarnos. Nos están ayudando a entendernos y cambiar cosas que afectan nuestra capacidad de ser mejores. Gracias. Número 5. Motivación y metas. Los juegos de pelea no nos enseñan a ser buenos para jugarlos. A diferencia de por ejemplo un jugador en un equipo de fútbol que tiene un entrenador o un coach que lo ayuda a entrenar sus habilidades y que durante y después del juego ofrece retroalimentación y ajustan los entrenamientos para mejorar ciertas áreas. Nosotros los jugadores de juegos de peleas, a lo más que podemos aspirar es a un tutorial de cómo jugar el juego y si tenemos suerte, retos para aprender combos con cada personaje. Pero para todo lo demás, estamos solos. Es nuestra tarea motivarnos a realizar metas a corto plazo que nos van a ayudar a ser mejores. Cosas como, quiero hacer este combo 100 veces para cada lado, se convierten en, quiero pegar este combo en un match real y después, cada que toque a mi oponente, voy a pegar este combo. Y nadie nos va a guiar en este proceso excepto nosotros mismos. Si habrán personas que nos ayuden a entender ciertas cosas o que nos muestren combos o situaciones que nos van a servir para ser mejores pero al final del día, aprender a ejecutarlos y motivarnos para ser mejores depende 100% de nosotros mismos. El ejemplo que se usa en el artículo, menciona que saber motivarnos de esta forma puede ser la diferencia entre ver un trabajo que no te gusta, como algo que tienes que aguantar o algo impuesto ante ti por la situación en la que vives o verlo como un escalón hacia un trabajo mucho mejor o algo que disfrutes más. Es la diferencia entre mashear gancho cuando te presionan y saber en qué momento hacer el gancho para interrumpir la presión. Número 6. Humildad En nuestra mente podemos ser los mejores. Nos podemos imaginar en la final de Evo, entrevistándonos con ESPN después de la victoria. Nuestra mente nos crea la ilusión de lo que podemos alcanzar. Si jugamos juegos de pelea, sabemos cuánto esfuerzo toma llegar a este punto. Yo personalmente he participado en 5 Evo y nunca he salido de un pool. Si jugamos en línea y perdemos contra alguien random que no la arma, si fuera un torneo ya estaríamos en Loser's Bracket. Si perdemos de nuevo, estamos eliminados del torneo. Esto puede pasar incluso con los mejores jugadores. Por ejemplo, Daigo quedó 0-2 en la última Copa Capcom en 2018. Simplemente es la naturaleza de la competencia. La realidad es que todos empezamos desde cero. En algún momento todos fuimos, o seguimos siendo, malos. Todos entrenamos y nos esforzamos al mayor de nuestras capacidades para mejorar. Si vivimos en una burbuja que no nos reta o nos expone a nuestras fallas, aislándonos y haciéndonos pensar que todo es culpa de los demás, entonces los juegos de pelea nos pueden enseñar lo contrario, a valorar nuestro esfuerzo y el de los demás y estar agradecidos con cada victoria y cada derrota. Número 7. Aprender a disfrutarnos. En reverso al punto 6, los juegos de pelea ofrecen la plataforma perfecta para sobresalir. Retar a personas nuevas, derrotar a personas frente a una audiencia, ya sea presencial o digital. Es fácil recordar todas las derrotas o los errores, pero los momentos que más recordamos son aquellos donde nuestro esfuerzo se miró claramente. Un comeback épico, un perfect, aplicar un combo difícil en un match. Momentos donde al final solo queda decir, me la rifé. Es importante saber sentirnos bien cuando pasan esos momentos. Socialmente, nos enseñan que es más importante contribuir o sacrificar por el bien del equipo y que nuestros triunfos se deben también al esfuerzo del mismo. Nos enseñan a celebrar en conjunto, más no individualmente. Si ese eres tú, entonces déjame decirte que absolutamente vale la pena celebrar ese antiaéreo, conversión a combo completo con stun y perfecto al final del round. Nada más no olvides darle la mano a tu oponente después. Los creadores de Pokémon crearon un universo donde todo se basa en algo primario, ya sea atrapar, entrenar, combatir, explorar o investigar. Todo está basado en Pokémones y no importa si eres el héroe, el villano, el profesor, la policía, todo involucra alguna de estas actividades y todas se relacionan con algún Pokémon. Los juegos de pelea no son así mientras juegas, pero sí son así fuera del juego. Ya sea que estemos con amigos, atendiendo un torneo, sean jugadores casuales o competitivos, o solo espectadores, la pasión por los juegos de pelea nos acercan a personas que comparten un gusto en común con nosotros. En los juegos de pelea, esto no está limitado a ciertos trabajos, clases o materias escolares, rangos de edad o clases sociales. Podríamos mirar a alguien usando nuestro personaje haciendo combos increíbles y descubrir que esa persona juega desde antes que nosotros naciéramos, o podríamos ver la misma situación y descubrir que esa persona aún no nacía cuando nosotros ya jugábamos. En fin, tenemos la oportunidad de conocer a todo tipo de gente de todas partes del mundo, de todas las edades, y compartimos un gusto en común que nos acerca. Ya sea solo hablar de aspectos de los juegos, o descubrir que tenemos otros gustos en común, ya sea comida, series o anime, actividades deportivas, etc. Los juegos de pelea nos acercan a personas que podrían convertirse en amigos, y si no, podemos simplemente seguir jugando con ellos, y ya. No todos van a querer ser nuestros amigos, pero es mediante ellos que podemos encontrar el gran secreto de los juegos de pelea. Jugar juegos de pelea con nuestros amigos, y hablar de juegos de pelea con ellos, nos ayuda a ser mejores en los juegos de pelea, y a ser grandes amigos. Así que ahí lo tienen queridos randoms, 8 habilidades reales que pueden aprender jugando juegos de pelea, según Patrick Miller. ¿Les gustó el artículo? ¿Tienen historias que se relacionen con alguno de estos puntos? Nos encantaría saber en los comentarios. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros futuros videos. Si les gustó el video, regalen un like y compártanlo con sus amigos. Estamos agradecidos por cualquier forma de apoyo de su parte. Tenemos un canal de Discord por si gustan unirse. Por ahora solo estamos R2 y yo, pero esperamos que la gente se vaya uniendo para platicar con nosotros de juegos de peleas, e incluso organizarse para retar con personas nuevas. En el futuro esperamos también poder hacer lobbies para retar con ustedes. Nos vemos en el siguiente video, y no olviden aplicar un Random Super. ¡Gracias!